... Vamos a ver, la aplicación es muy sencilla realmente, esta edición de Final Cut. Quizá alguno ya ha editado en algún momento con el Final Cut en la versión 7, la versión anterior. Esta versión la verdad es que es bastante ligera, sencilla de utilizar. La interfaz de usuario es muy parecida a la que se trabaja más bien en iMovie, que es la versión de Mac que viene por default nativa en la plataforma. Sinceramente a muchos de los editores no nos ha gustado esta versión del Final Cut 10, precisamente porque la interfaz de usuario es muy parecida, por no decir que es la misma, que la versión de iMovie. Sin embargo, tiene unos pros bastante buenos, como el proceso de render, que lo hace en segundo plano. La edición, bueno, las herramientas ahora son mucho más sencillas de trabajar. Y bueno, la versatilidad que tiene con las demás aplicaciones, con After Effects, con Soundtrack, con toda la suite de edición multimedia. Primero hay que saber que Final Cut es una aplicación nativa de Mac. Solamente va a trabajar con la plataforma Mac, no se puede instalar en PC. Si alguien le interesa o tiene PC y no quiere adquirir un equipo Mac, pues hay variantes, como el Avid, que bueno, ya casi va de salida, Sony Vegas, por aquí decían, Adobe Premiere. Bueno, son de los más importantes, son de los más profesionales, por así decirlo. Bueno, dicho esto, Final Cut es una aplicación de edición de video no lineal. ¿Qué significa esto? Que podemos trabajar en diferentes planos o en diferentes canales, sin, bueno, sin pedro de vista, digamos, como la plataforma que tenemos aquí. Voy a explicar primeramente la interfaz de usuario. ¿Todos saben lo que es una interfaz de usuario? ¿Han escuchado este término, interfaz? ¿Sí? ¿Interfaz de usuario o interfaz? ¿Qué es una interfaz? ¿Alguien que nos pueda explicar rápidamente? La interfaz es básicamente lo que nos permite comunicarnos, en este caso, con la aplicación. Hay interfaces de usuario para aplicaciones, interfaces de usuario de plataformas, interfaces de dispositivos. Bueno, en este caso, la interfaz de usuario para la aplicación está dividida de la siguiente manera. Tenemos paneles que están acaplados de la siguiente manera. Tenemos del lado izquierdo, bueno, la parte superior izquierda, que estamos viendo por acá, es nuestro panel o librería de eventos. ¿Qué es un evento? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término evento, ya sea en una aplicación como iPhoto, como iMovie? ¿Saben lo que es un evento? ¿Tienen alguna idea? ¿Un video? ¿Más o menos, por ahí? ¿Una secuencia? ¿Qué es un evento? Un evento, básicamente, es todo lo que importemos al Final Cut. Puede ser, bueno, imaginemos que hoy trabajamos una secuencia que grabamos hoy, o el, bueno, X cosa, lo que haya sido. Cuando le importemos, en este caso, al Final Cut, vamos a generar un evento. ¿Qué es esto? Que ahí podemos ir albergando todos y cada una de las secuencias de video, por ahí dijeron secuencias, y se van a albergar a una librería, que en este caso es la librería de eventos que tenemos en la esquina superior izquierda. ¿Cuál será la diferencia entre un evento y un proyecto? Un evento es todo lo que vamos importando, todas nuestras secuencias de video, y un proyecto, finalmente, es nuestra edición a trabajar. O sea, como nuestra edición, básicamente, nuestro trabajo que vamos a realizar. Y eso va a estar albergado en la esquina, bueno, en la parte de abajo que tenemos, que dice aquí por el Library. Está justamente en nuestra librería de proyectos. Aquí podemos albergar infinidad de proyectos, pueden ser uno, dos, tres, cinco, diez, veinte, cincuenta proyectos, que son básicamente nuestras ediciones. ¿Ok? Ahora, en la parte central, que tenemos aquí, tenemos la opción de importar nuestros eventos. Ahora, hay dos formas de importar eventos. Una, desde el botón que tenemos en la barra de herramientas que tenemos en la parte central, el primer botón de izquierda a derecha, ese es nuestro botón de importar elementos. Tenemos ahí la opción que dice Import Media, o la forma clásica, irnos al menú Archivo que tenemos en la parte superior, ahí tenemos una opción que dice Import. Si nos ubicamos ahí, tenemos la opción que dice Import Media, o el atajo que vamos a ir viendo por aquí, Comando I. ¿Sí? Si ustedes apretan igual, Comando I, tienen los comandos alrededor, en la lateral de la tecla Space. La otra opción que les comentaba, es desde este botón que tenemos, la barra de herramientas. Esta barra que tenemos en la parte central, esta es la barra de herramientas de Final Cut. ¿Sí? Entonces, en la esquina, perdón, en el primer botón de izquierda a derecha, no sé si lo alcanzan a distinguir por ahí. ¿Sí lo ven? Este es el atajo para poder importar un elemento. Si le damos un clic, nos va a aparecer esta ventana, justamente que es la ventana de Importar Elementos. En la parte lateral derecha, que es la barra lateral, tenemos primero la... tenemos que elegir la ubicación de nuestros archivos, ya sea el disco duro, el escritorio, una USB, la tarjeta de memoria, etc. Una vez que elegimos un tipo de elemento, bueno, perdón, una ubicación, vamos a ubicarnos en la parte derecha, digamos. Bueno, a ver, pregunta, ¿todos tienen ahí un video en el escritorio? O en algún lugar, digamos, en la MAC. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, vamos, ya que tenemos un video guardado, o el material de archivo, en una ubicación en el equipo, vamos a irnos ahora sí al Final Cut. Y vamos a importar un elemento. Les acabo de repetir ya dos formas de importar, ¿no? Desde el menú Archivo, Importar, Comando I, Importar, o desde el botón que tenemos en la barra central de herramientas, ahí tenemos la opción de Importar. ¿Vale? Le damos clic a esa opción, y nos aparece esta ventana. Esta ventana es justamente la de importación de archivos o de elementos en Final Cut. Les voy a repetir, del lado izquierdo nos van a aparecer aquí las ubicaciones. Por aquí me preguntaban que si lo traes de una cámara, en la parte de aquí arriba ya te aparecen las opciones de cámara. ¿Sí? O después aquí ubicar ya sea la cámara conectada que la tengas, o tengas la tarjeta de memoria, una USB, o si lo tienes en escritorio, por ejemplo, también ahí te ubicas en escritorio, o en tus documentos, mis películas, etc. Para trabajar lo mejor posible para Final Cut, necesitamos un formato de archivo que se llama .mob. .mob es el archivo, bueno, es un nativo de la plataforma de MAC. ¿Sí? Ahora, podemos importar casi cualquier tipo de archivos, a excepción de los .avi. El .avi es nativo de la plataforma de Windows. No lo va a reconocer aquí, originalmente o nativamente Final Cut, pero existen plugins que podemos instalar para que podamos correr un .avi. ¿Ok? Eso se hace, vamos, de otra manera. No vamos a meternos ahorita con ello, porque, bueno, requerimos ahí como más tiempo. Pero casi cualquier formato de archivo lo reconoce Final Cut. ¿Vale? A excepción del .avi, nativamente. Pero hay forma de poderlo reconocer. Bueno, ¿cómo ubicamos el archivo? Porque ya veo que les causó aquí algún problemilla. Se tienen que ubicar, si lo hicieron como les dije, en la opción de favoritos, tenemos la opción del desktop, o es el escritorio, le damos un clic, y nos van a aparecer ahí todas las carpetas y archivos que están en el escritorio. En este caso, por ejemplo, yo aquí lo tengo libre, está volando, no tenía ninguna carpeta, pero si tuviesen alguna carpeta, déjame ver por aquí, se dan carpetas, vamos a ver que tienen en la esquina, bueno, más bien del lado izquierdo, una flechita, una flechita. ¿Sí la ven? Eso es para poder desplegar justamente el contenido de la carpeta, y ahí van a poder ubicar sus videos o su material de archivo. ¿Vale? Ahora vamos a revisar rapidísimo esta opción. Ya que tienen aquí ubicado su video, ustedes pueden incluso reproducirlo para, digo, simplemente para ver qué tipo de material es, es el que están buscando, en este caso nada más tenemos un video. Tenemos, en esta parte de aquí, tenemos información metadata o metadatos. Aquí tenemos información metadata. ¿Saben todo lo que es información metadata o metadatos? ¿Han escuchado esos términos? Metadatos. ¿Sí? ¿O no? Nadie dice nada. Bueno, la información de metadata o metadatos se refiere a la información técnica, en este caso del archivo, que es un archivo de video. Información como que, bueno, en este caso, ¿cuándo inicia tu video? ¿En qué momento del tiempo inicia tu video? En este caso, pues va a ser 0000. ¿Cuánto termina? ¿Cuánto dura? ¿La fecha en que fue creado? ¿El formato de archivo que tiene? ¿La duración? Etcétera. Esa información, digo, no es tan relevante, simplemente la tienen que ubicar. perdón. Aquí no. En la versión anterior, sí. No sé si alguno de ustedes trabajó en la versión 7. En la versión 7, sí podemos definir, desde el momento de importar, qué queríamos importar, o sea, qué fracción del video importar. Aquí, digamos que el rendimiento o la mejora de este caso de la aplicación es bastante, bastante buena. Esto lo va a hacer mucho, mucho más rápido. No tenemos que preocuparnos, en este caso, por los procesos de render, que en el 7 sí era una lata. Aquí ya no, porque para empezar, los procesos de render, estás en el segundo plano. ¿Saben lo que es el proceso de render? ¿Han escuchado esos términos? ¿Por ahí? No, no, no. Exactamente, es conformar el video. ¿Qué es esto? Que cuando yo vaya editando, estamos recortando partes del video, y para poderlo visualizar en tiempo real, necesitamos hacer un proceso de render, que es justamente lo que comentaba el compañero, conformar esta edición que tenemos, para que la podamos visualizar en tiempo real. ¿Sí? Ahora, esto ya en la versión 10, que estamos manejando ahorita, no tenemos que preocuparnos, en el sentido de esperar, porque en la versión anterior, en la versión 7, sí tenemos que esperar, digo, variaba mucho en función del tamaño de su edición, del peso de su video, la calidad del video, y obviamente los requerimientos de su sistema, De la RAM, la procesadora de gráficos, tarjeta de video, etc. En este caso, todos los procesos de render, se hacen en el segundo plano, y no tenemos que preocuparnos, en ese sentido ya por nada, ahorita vamos a ver, cómo se manejan esos procesos de segundo plano. Bueno, una vez que elegimos el archivo, o los archivos, vamos a decirle, Import. Ahora, en el caso de que tengan más de un archivo, y quieran importarnos desde el principio, ¿saben cómo elegir un rango de video, bueno, un rango de selección, o elementos salteados? ¿Sí? Bueno, con la tecla Shift, déjenme ubicarme aquí, donde tenga más elementos, para explicarles esto rapidísimo. A ver, por ejemplo, aquí les voy a explicar esto de forma nada más práctica, digo, no vamos a hacer nada de esto, no voy a importar carpetas, obviamente. Si quieren seleccionar un rango, imaginemos que estos son videos, no digo, son carpetas, pero imaginemos que son videos. Si queremos seleccionar un rango de videos, vamos a ubicarnos en el primer video, y nos vamos a ir directamente al último video, pero vamos a apretar la tecla Shift, de esta manera me selecciona un rango de elementos. Esto funciona en cualquier plataforma, PC, Mac, en cualquier aplicación. Ahora, para seleccionar de forma salteada, por ejemplo, aquí yo, imaginemos que no me interesa el que dice CSS. Si lo quieren seleccionar, vamos a tener que apretar la tecla Comando, y damos un clic sobre el archivo que queremos seleccionar. La tecla Comando es la que está a un lado de la tecla de espacio, tiene dos comandos, de hecho, los comandos tienen dos Alt y dos Control. De esta manera van seleccionando o deseleccionando elementos de forma salteada, con comando. Una vez que seleccionan sus videos, le damos aquí Import Select, o Importar Todo, y vamos a hacerlo con el video para que veamos, lo seleccionan y le damos Import. Cuando hacemos esto, nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana es bien importante, porque son los parámetros que vamos a definir para poder importar, en este caso, los elementos. En primer instante, tenemos la opción de definir sobre qué evento vamos a importar este video o estos videos. Les acabo de explicar qué es un evento. ¿Sí les quedó claro qué es un evento? Es todo lo que vamos a importar. Bien. En este caso, quiero que generemos un nuevo evento para poder trabajar, porque lo podemos agregar sobre un evento existente, tal vez el evento de enero, febrero, marzo, qué sé yo, pero en este caso, quiero que generemos un evento nuevo. Vamos a darle a la opción que dice Create New Event, y vamos a definir aquí un nombre. Por ejemplo, le pueden poner clase 1, ejemplo 1, o el nombre del video, qué sé yo. Y la opción de salvar, vamos a dejarla tal cual, porque ahorita vamos a ver esto, dónde se guardan nuestros archivos de Final Cut. Después tenemos opciones para habilitar o deshabilitar en la parte de abajo, en la cual tenemos, en primera instancia, la forma de organización. Aquí tenemos dos casillas. Una que dice Copiar archivos a la carpeta de eventos de Final Cut, y la otra es importar folders como colecciones. La opción que es importante aquí es la primera, copiar archivos en la carpeta de Final Cut, o la carpeta de eventos de Final Cut. La segunda realmente no es tan importante, sin embargo que dejala habilitada, ahorita vamos a ver por qué. Después, en la opción de transcoding, tenemos dos opciones, que dice Create Optimist Media, y Create Proxy Media. Estos sí son súper importantes que los manejemos o que los habilitemos. ¿Por qué? Esto básicamente es para agilizar el rendimiento del equipo, o más bien de la aplicación en el equipo. Ambas hay que habilitarlas. Crear archivos optimizados y crear archivos proxy. ¿Qué es un archivo proxy? ¿Alguien ha escuchado el término proxy? En este caso, los archivos proxy se refieren a archivos indexados. ¿Qué es un archivo indexado? ¿Alguien lo ha escuchado del archivo indexado? Un archivo indexado, en este caso, para Final Cut, se refiere a el archivo original, o sea, nuestro video que acabamos de importar. Final Cut no copia el archivo, no copia el video como tal, lo que genera es un enlace a la ubicación de donde está albergado ese archivo. Eso se le llama link, hipervínculo, o index. Entonces, hay que habilitar esa casilla porque si ustedes no la llegan a habilitar, no genera archivos proxy, por lo tanto, en este caso, la aplicación va a estar mucho, mucho más lenta. Ahora, ¿qué pasa cuando movemos elementos o nuestros videos de su ubicación original? Final Cut pierde el enlace. Entonces, siempre hay que tener presente dónde están ubicados los archivos originales, que ahorita también vamos a ver dónde se guardan y dónde se generan todos esos archivos, esas grapetas, para poder manejar todo esto. Hay forma de regresar, bueno, más bien hay forma de volver a modificar los parámetros de tu proyecto, más no estas opciones. Esto una vez que ya lo importamos, ya no tenemos forma de volver a modificar esto. Eso es bien importante. Ahora tenemos dos opciones que son para video y para audio. Estas dos, audio y video, aquí no son tan importantes, salvo la de audio, perdón, que tenemos una opción que dice analizar y reparar problemas de audio. Aquí sí será importante en el sentido de que, bueno, si tiene algún problema con el audio, lo va a reparar y lo puede, bueno, primero lo va a analizar y después lo va a reparar. Para el video aquí no es tan importante porque, bueno, tenemos la primera opción que dice analizar el balance de color o analizar balance de color y encontrar gente o encontrar personas. Pues esto es como extra realmente, a menos de que tengan ahí, pues no sé, una serie documental y que de pronto quieran ubicar siempre al personaje, pues ahora sí que adecuado, ahí sí lo podremos hacer. Pero en este caso no es tan importante. Y la de analizar balance de color, pues menos, porque, bueno, a mí no me, personalmente a mí no me gustan las cosas automáticas, que en este caso lo haría de forma automática. Si yo quisiera hacer un balance de color, mejor lo hago desde las opciones o las herramientas adecuadas. Y para el audio, bueno, tenemos la segunda opción que es separar mono y estéreo, bueno, canales de mono y estéreo. ¿Saben lo que es un canal mono y un canal estéreo? Un canal mono tenemos solamente una salida de audio, pero siempre va a haber canal izquierdo y canal derecho, pero va a estar sobre un solo canal. Ahorita vamos a ver lo que son los canales. Entonces, básicamente, mono es un solo canal y estéreo ambos canales. ¿Saben? Entonces aquí tenemos simplemente separarlos. Aquí tampoco es tan importante y de hecho yo no se las recomiendo que la habiliten, pero bueno, lo podrían hacer si les interesará cómo separar desde un inicio ambos canales. ¿Ok? Y por último, y este de aquí, pues bueno, remover canales vacíos, canales de audio. O sea que si tú tienes, grabaste por ejemplo con la cámara y de pronto no tienes ningún audio, simplemente grabaste puro video, pues que remueve el canal. Siempre va a haber información de, siempre va a haber un canal de audio, aunque no tengas, digamos que sonido, siempre va a haber un canal de audio y eso obviamente genera, bueno, que tu archivo sea más o menos pesado. Entonces, desde esta opción sí podemos habilitar por ejemplo que remueva o que quite ese canal de audio que no tiene información. ¿Para qué? Para que hagas un poquito, para hacer un poquito más ligero tu video, tu material de archivo y trabajar mucho mejor. Decirle entonces que importe este material de archivo. Le decimos import. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Que en la librería de eventos que les comentaba hace un minuto, o hace unos minutos, nos ha generado un evento que se llama clase 1, el cual tiene el video o los videos o el material de archivo que acabamos de elegir y acabamos de importar. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo ya lo ubicaron? Bueno, vamos a ver formas de visualizar nuestra librería de eventos. Tenemos aquí dos formas de visualizar. Tenemos este botoncito que tenemos al video que tengo habilitado y este segundo botón. Estas dos formas o estos dos botones son formas distintas de visualizar nuestro material de archivo en la librería de eventos. Vamos a darle clic a este botoncito que yo lo tengo habilitado y tenemos en la esquina derecha de este panel tenemos un pequeño slide que está aquí. Este es un slide de visualización. Si ustedes hacen clic sostenido hacia la derecha o hacia la izquierda van a ver cómo se amplifica o se reduce este video. Simplemente es forma de visualización del material de archivo. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer. Vean cómo el video se hace más grande o más pequeño. Por ejemplo, aquí si lo dan totalmente hacia el extremo izquierdo, vamos a ver cómo el clip o nuestro clip de video se reduce a lo más pequeño que pueda ver. En este caso solamente es un video y nos muestra ese tamaño. Si quisieran ver cómo extender un poquito más este clip de video podemos darle clic sostenido hacia la izquierda y vamos a ver cómo se empieza a amplificar este video hasta visualizarlo digamos que en su totalidad y vamos a ir viendo casi que cuadro por cuadro de todo nuestro clip. Ahora, la otra opción que tenemos aquí es muy parecida a la que estábamos viendo al momento de importar. Nos genera, bueno, nuestro clip de video está de este lado en la parte de arriba después en la parte de abajo nos va a mostrar cada uno de los clips que tuviésemos en el evento. En este caso nada más tengo un solo clip pero si tuviésemos más aquí nos albergaría como una librería. Y de este lado nos vuelve a mostrar nuestra librería de event para nuestra información metadata. Si agarramos este deslizador hacia la derecha vamos a ir viendo la información metadata correspondiente en este caso al video. Ahora, tenemos este botón en la esquina izquierda que es solamente para mostrar o esconder la librería de eventos. Si yo le doy clic a ese botón esconde la librería de eventos y solamente me muestra el preview en este caso de mi evento que yo acabo de importar. Si le vuelvo a dar clic me vuelvo a mostrar la librería de eventos. Nada más es eso. Una vez que importamos este video a ver, un segundito. Ahí está. Una vez que importamos este video tenemos en la parte del lado derecho esto se denomina canvas. El canvas es donde vamos a previsualizar todos nuestros videos. Ahora, ¿qué vamos a previsualizar? Uno, podemos previsualizar el video o el evento que acabamos de importar y dos, si estamos en nuestro timeline que es la parte de acá abajo no les he explicado pero esto que está aquí abajo se llama timeline que es donde vamos a ver justamente nuestra edición. También vamos a poder previsualizar la edición que tengamos. Esto va a depender de dónde ubiquemos el mouse o el cursor si estamos aquí arriba o aquí abajo. Ahorita todavía no hemos hecho nada aquí abajo pero ahorita vamos a llegar a hacerlo. Entonces, una vez que estamos en nuestro en nuestro video o en la librería de eventos lo primero que tenemos que hacer y eso es una tarea inevitable es aventarnos la visualización de todo nuestro material. ¿Para qué? Para poder saber qué tenemos y qué no tenemos en el video o en nuestros videos. Esa es una chamba que tiene que hacerse inevitablemente. No podemos llegar a editar sin saber qué tenemos de trabajo o de material. Y para eso se tiene que hacer algo que se denomina calificar material. El calificar material es justamente primero revisar todo tu material y una vez que lo revisas poder calificar material como importante o destacado descartar material o ir agregando palabras clave por escenas. Por ejemplo, imagínense que ustedes se van a grabar unos atardeceres en diferentes lados y podemos ir asignando palabras clave a cada una de las escenas que hayamos grabado. Por ejemplo, el atardecer en Acapulco, el atardecer en Playa del Carmen, el atardecer en la ciudad, el atardecer en donde sea. Eso es calificar material y eso se hace con estos botones que tenemos en la parte de aquí abajo. Tenemos una estrellita verde, una estrellita vacía, una espantosa X y una llave. Exactamente. Ahora vamos a ver cómo se califica el material. Primero vamos a ver cómo visualizamos este contenido. El contenido, ustedes saben, bueno, es probable que no, que si ustedes pasan el cursor se vea o reproduzcan el video. ¿Ustedes todos están reproduciéndolo así? ¿O hay quien mueve el cursor y no se ve nada? ¿O hay quien mueve en el final code? eso es una función en el final code que se llama skimming. Tenemos que irnos a la opción que dice View en la parte de arriba en el menú View y tenemos una opción que se llama skimming aquí abajo. Si ustedes la tienen habilitada va a pasar esto que les estaba indicando. Si ustedes mueven el cursor pueden reproducir digamos en tiempo real el video que estamos visualizando. Si ustedes la deshabilitan lo voy a hacer y yo paso el cursor aquí ya no puedo reproducir nada. ¿Si? Hay que de preferencia y bueno son formas de editar. Cada quien esto ya es ahora sí que ustedes se van a si lo estoy mostrando exactamente ya será cuestión de cada quien si les interesa el skimming o no porque a veces es un poco te molesto la verdad. Ahora ¿Qué tenemos que hacer para empezar aquí? Tenemos que generar un proyecto nuevo. ¿Un proyecto para qué? Para poder empezar a editar. Aquí en mi caso pues tenemos como está nuevo digamos la aplicación la acabamos de encender tenemos la opción de Create New Project vamos a darle click a esa opción ahora si no lo tienen ahí si ustedes no tienen esta opción no se preocupen tenemos en la esquina inferior izquierda de toda la aplicación tenemos un pequeño carrete bueno se ve como un carrete 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 de 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 video este que está aquí esto lo que nos hace nos muestra o nos esconde igual nuestra librería de proyectos y desde aquí una vez que lo habilitan tienen un símbolo de más a un ladito de ese carrete este símbolo de más yo creo que todos saben a qué se refiere es como un símbolo de universal de generar nuevo en este caso se refiere a nuevo proyecto entonces le damos un clic aquí al símbolo de más o la opción de Create New Project que tienen aquí o también se puede ir a la opción de bueno la opción tradicional es el menú archivo y nuevo proyecto cualquiera de las tres o comando N es el atajo cualquiera de las tres o cuatro opciones es básicamente lo mismo generar un proyecto nuevo ¿para qué? para poder empezar a editar ¿sale? entonces vamos a darle click a esa opción y nos va a aparecer una ventanita en la parte de arriba para poder definir una un nombre al proyecto o sea nuestra edición que vamos a realizar en este caso y dos el evento por default sobre el cual vamos a empezar a trabajar en este caso no tenemos más que un solo evento pero si tuviésemos más eventos albergados en nuestra librería de eventos yo puedo definir que empiece a trabajar por default en el evento X o Y ¿sale? exactamente el evento o la librería de eventos donde vas a albergar tus videos es como una carpeta exactamente es como una forma de organizar mínima bueno máxima no bueno lo que te dé tu disco duro lo que te dé tu disco duro es lo máximo que te va a permitir ¿sí? bueno vamos a ponerle un nombre a este proyecto vamos a ponerle edición 1 por ejemplo claro el acento está un ladito de la tecla P ah no pero el acento español está un ladito de la tecla ñ porque el otro es el inverso bueno después van a definir aquí la opción de el evento por default a elegir en este caso pues no tenemos más que un solo evento bueno aquí tengo los eventos pero quiero que elijan su evento que acaban de generar y le vamos a dar ok esto que ha pasado que va a hacer nos va a generar un evento un proyecto el cual nos habilita nuestro timeline ¿sí? el timeline es donde vamos a empezar a trabajar ¿verdad? ¿todo bien? bien y dentro del timeline vamos a ubicar esta línea roja que nos aparece aquí ¿saben cómo se llama esa línea? ¿alguien la ha visto? alguien que haya trabajado ya con el final o con alguna aplicación de estas ¿cómo se llama? la línea que está ahí ok esta línea que vemos aquí se denomina cabezal de reproducción el cabezal de reproducción es súper importante porque nos va a definir en qué punto estamos ubicados en el tiempo ¿sí? ahora la nomenalatura de lectura del código del tiempo bueno aquí está muy 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 definida va horas minutos segundos y cuadros o frames ¿sí? acuérdense siempre de eso horas minutos segundos y frames los frames van a ir determinados de acuerdo al formato que tenga su video de origen puede ser 24 cuadros puede ser 29 cuadros puede ser 30 cuadros bueno 29.97 que se redonda 30 puede ser otro estándar de animación puede ser 12 cuadros puede ser 12, 18 cuadros etcétera en este caso digo aquí con esto no tenemos que meter mucho con la el frame rate que es la velocidad de cuadros por segundo porque eso ya viene dado por el video que tengan de origen ¿vale? bueno ya todos tienen aquí generados un proyecto para empezar a trabajar bueno antes de que empecemos a trabajar vamos a ver rápidamente este botoncito que tenemos aquí vamos a empezar nuevamente al botón que tenemos en la esquina inferior izquierda que es el reel este carrete que tenemos ahí démosle un clic y si lo tienen todos como yo que venía nuevo tenemos este proyecto que es el proyecto con el cual estamos o vamos a empezar a trabajar quiero que generen otro proyecto más vamos a generar otro más denle clic al símbolo de más y pongámosle ahí por ejemplo edición 2 y sobre el evento por default y nos va a regresar nuevamente al timeline regresemos nuevamente al reel y ahora tenemos dos proyectos o dos ediciones a trabajar yo puedo elegir en cual de ellos trabajar si aquí bueno aquí tengo dos pero puede ser que tengan 3, 5, 8, 10 20 proyectos para poder trabajar ahora como elegimos este proyecto simplemente dándole doble clic y nos lleva directamente de nuevo al timeline ok eso es una edición generar una como una propuesta a partir de nuestro material de archivo que tengamos en nuestros eventos ahora como se hace eso tenemos que seleccionar bueno de varias formas realmente tenemos que seleccionar de nuestro video que tenemos en nuestro evento una fracción del clip para llevarla al timeline ok y después previsualizarla en nuestro canvas o en nuestro reproductor como se hace eso tenemos un clic por ejemplo fuera aquí en algún área vacía dentro del panel de eventos y tenemos aquí deseleccionado nuestro clip ¿sale? si yo le doy clic nuevamente a este evento o a este video vamos a ver como se contornea o se genera un marco de color amarillo sobre nuestro video ¿sí? eso significa que tenemos una selección del video en este caso está seleccionado todo nuestro material ¿sí? si yo quiero hacer una selección de alguna escena en específico hay varias formas una es que hagamos la forma más básica es hacer un rango de selección dentro del video ¿qué es esto? que yo pueda ubicarme dentro del clip y en la esquina inicial bueno en el extremo inicial o en el extremo final hacemos clic sostenido y podemos ir delimitando una fracción del video ¿sí? aquí ya tengo una fracción más reducida de mi clip original la cual yo me podría llevar directamente ya al timeline que tengo en la parte de abajo ¿hasta ahí todos van bien? ahora ¿cómo llevamos esta sección o esta fracción del video al timeline? hay una forma muy sencilla o la forma más básica es agarrarnos dentro del clip o dentro de esa selección clic sostenido y lo llevamos directamente al timeline y lo soltamos y aquí es donde nos va a aparecer lo que tú me preguntabas lo de la resolución y el rate o el frame rate de nuestro video en Final Cut 10 es bien sencillo realmente porque ya nos está dando la información la información del frame rate a partir del material de archivo que estamos trayendo de origen ¿sí? que nos dice aquí bueno, formato tenemos resolución y tenemos el rate está tomando la información de origen del clip original de origen de origen